¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa vamos a entender algo muy importante. El estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En este programa me gustaría conversar con usted algunos temas muy actuales que se parecen mucho a través de la historia en este tipo de movimientos y sucesos que se han desencadenado en guerras mundiales. Entonces, verá usted, un asunto como el que ha ocurrido en Iguala, en nuestro país, en el estado de Guerrero, con desapariciones y muertos, y que ha provocado esta reacción tan abundante de estudiantes y gentes y ciudadanos en general, se convierten siempre en movimientos virales, que se van contaminando y que van uniendo a más y más gente. Y depende de que nuestros políticos sean muy hábiles, se va a evitar una conflagración o se va a generar una conflagración. Eso ocurrió en la primera, en la Segunda Guerra Mundial. Para esto, yo le sugeriría a usted, si me lo permite, tres lecturas de una trilogía de un autor inglés que se llama Ken Follett. Su primera novela se llamó La Caída de los Gigantes, y se refería al inicio de la Primera Guerra Mundial, que aunque usted no lo crea, fue provocada por las diferencias personales entre dos familias, una inglesa y una austríaca, con ingredientes de familias alemanas, que en aquel entonces eran como muy unidos, pero por diferencias personales, generaron esto que desembocó en la Primera Guerra Mundial. El segundo tomo de esta trilogía se llama El Invierno de las Naciones, donde los ingleses se han mudado a algunas familias a Alemania, y están viviendo de cerca y personalmente las atrocidades de los nazis. Y vamos viendo cómo van creciendo las atrocidades, y cómo se va generando un fanatismo del pueblo alemán que concuerda y trabaja junto con su líder para generar el horror que fue el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. El tercer tomo se llama El Umbral de la Eternidad, y nos habla de lo que fue la Guerra Fría en los años 50, 60 y parte de los 70. Todas estas conflaraciones mundiales que terminaron en guerras se iniciaron como se está iniciando este movimiento de ISIS en el Medio Oriente, o de los urbanos musulmanes en Egipto y el norte de África. Estos movimientos que generan fanatismo van llevando y asusando a la gente para exterminar de manera brutal a todos aquellos que no comulgan con su credo, o con lo que ellos pretenden que es su credo y con lo que quieren hacer. Les recomiendo estas lecturas, porque nos muestran un panorama muy claro y amplio de lo que puede ocurrir cuando un movimiento social está impregnado de fanatismo. Lo mismo en México, que en el norte de África, que en Europa o en el Medio Oriente hoy por hoy. Amigos, eso es todo por hoy. Gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.